La Escuela de Ciencias Políticas y Administración Pública La Escuela de Ciencias Políticas y Administración Pública Nunca podremos tener un mejor sistema, un mejor país, un mejor gobierno Si no tenemos un mejor ser humano, un mejor cubano y cubana Un dirigente político capaz de encarnar en sí mismo Todos aquellos valores que nosotros ansiamos durante años Ver reflejados en nuestro dirigente Transparencia, espíritu democrático Capacidad de trabajar en equipo Visión de futuro Que no se apegue a un cargo O a un poder Sino que entienda que ese cargo y ese poder No es más que una representación pública Del deseo de la mayoría de los ciudadanos Y que su función es servir Y no lo contrario En ese sentido Y en ese espíritu Es que fundamos hoy la Academia 10-10 ¿Por qué la Academia 10-10? Por lo general Cuando tú buscas los números 10 Se asocia al capitán del equipo Al líder del equipo Y acá queremos en cada ciclo de la Academia Formar 10 líderes Por tanto serían 10 líderes Que son 10-10 10 asignaturas 10 días 10 profesores Y siempre vamos a jugar con ese número 10 Porque lo que queremos al final de cada ciclo Es sacar un 10 Una persona que entra Por lo que lo hemos escogido Gente seria, responsable Honesta Con deseos De ayudar a Cuba Pero que Como ustedes conocen En nuestro país La única oportunidad que existe De que una persona Estudie los temas netamente de la política Tiene que ser la escuela de Nicolope Que es la escuela que tiene El Partido Comunista Para formar a sus cuadros Si usted no va por ese carril No tiene derecho en Cuba Adquirir los conocimientos Necesarios Para emprender una carrera política Entonces nosotros vamos a hacer Una alternativa de alguna forma Una alternativa modesta Sencilla Con muy escasos recursos Pero con muchas ganas Con mucho corazón Con mucho deseo Y con muy buenos profesores Que es lo fundamental Dentro de nuestro país Nosotros hemos logrado reunir El mejor claustro que pudimos Con personas reconocidas Por ser Muchas veces Los mejores en su rama Y estos van a ser Los profesores que van a tener Ustedes durante esta semana Estamos hablando De Un proyecto que va A adoptar un Modelo de estudio Intensivo Eso dentro de Cuba Es muy poco conocido En Cuba Lo que se conoce En la escuela Escolástica Esa que usted va todos los días Se sienta Y le dan su clase Y mira Y ni siquiera hace las tareas Si no, no Esa no es El modelo Ese no es el modelo educacional Que vamos a usar acá Acá estamos hablando De personas altamente motivadas De gente talentosa Que va a poner Que va a poner todo su empeño Para aprender En un día Lo que pudiera Darse En tres meses O en cuatro Por supuesto Un político No necesita Hacerse especialista En cada una de las ramas Porque no le alcanzarían Las vidas Ni en los años Para hacerse economista Abogado Constructor Ahora Lo que si tiene que tener Un líder político Es una noción De las esencias De cada una De estos fenómenos Que tienen que ver Con el desenvolvimiento De la sociedad En su amplio Espectro de acción Porque hay que tomar Decisiones En muchos campos distintos Y usted tiene que tener Por lo menos Un know-how De cada una de esas cosas Para poder entender Los códigos Entender incluso Lo que le explican Los especialistas Porque si viene Ballín como especialista Informática Y le explica A un líder político Que la inflación Creció un 30% Para que usted tome Decisiones políticas Respecto a eso Pero que usted va a hacer Si usted no sabe Ni entiende Que significa la inflación Por qué se produce En qué fenómenos Interviene Y ese es el objetivo De la academia Otro objetivo Muy importante Es que se fortalezca El trabajo En las provincias Por eso Hemos electo A varios De los que están acá Que son De provincias Distintas A la ciudad De La Habana Para que allí El movimiento Pueda afianzarse Con mejor Raíces Con mejor regularidad Y se pueda Ejercer un trabajo Más directo En cada En cada territorio Al final De este ciclo O sea ¿Qué es un ciclo? La academia Prevé un curso Para cada líder De tres ciclos Ciclo básico Ciclo intermedio Y el ciclo avanzado Son las mismas personas Van a pasar Por los tres ciclos Después entran Otros diez Estamos iniciando hoy El primer ciclo Básico Un ciclo básico Que no por básico Va a ser menos exigente Porque acá es donde Vamos a prepararnos Para entender Cosas mucho más profundas En los demás ciclos Vamos a estar dando Unas asignaturas Que se las va A enumerar Con más detalle Les voy a hablar de eso Cuando les presente A la directora Que elegimos En el tercer consejo nacional Joana Colombier Que va a estar Al frente del proyecto Academia Como tal Le va a profundizar En esos aspectos Pero quería que entendieran Sobre todo el proyecto A nivel macro A nivel político Entonces Estos primeros temas Van a ser temas Introductorios Los temas que vamos a tratar En mayo, junio Ya van a ser temas Con un poco más De profundidad Y los temas Que se van a tratar En diciembre Van a ser temas Universales Van a ser asignaturas Que se estudian En las escuelas Más avanzadas De ciencias políticas De las democracias Occidentales Que nosotros Conocemos hoy Incluso vamos a tratar De traer algunos especialistas De otros países Vamos a tener Teleconferencias Vamos a tener Un sistema Usando las tecnologías Lo más avanzado Que podamos Para estudiar asignaturas Que son complejas Como por ejemplo Los fenómenos migratorios Mundiales Que tienen que ver Con antecedentes Económicos Religiosos Con guerras Con una serie de cosas Pero que Sus secuelas Todavía Dominan hoy El escenario Político mundial Y eso lo tiene que entender Un político cubano O de cualquier país Vamos a ver Los pactos universales ¿Qué cosas ¿Qué cosas es la Unión Europea? ¿Qué cosas son los derechos humanos Vistos universalmente? ¿Cómo se tratan en un continente? En otro En un país Y estos son conocimientos Que para llegar a ellos Hay que pasar antes Por una serie de conocimientos previos Que vamos a estar empezando ahora Bien La academia Va a ser eterna Esta academia Que nace hoy Va a ser Para siempre Y su principal función Ahora Estamos en un momento En que nos estamos Preparando Para un futuro democrático Porque si Una cosa es Que no llegue la oportunidad Pero lo que no nos podemos permitir Es que llegue la oportunidad Y que no tenemos El suficiente capital humano Para aprovechar Esa oportunidad Y para hacer La fuerza política Mejor preparada Para ese momento Pero el principal rol De esta academia Va a ser incluso después Donde va a ser falta Formar miles de personas Miles de personas Imagínense En todos los municipios En todas las provincias En la nación ¿Cuántas personas capacitadas Va a ser falta? Para sustituir Ese viejo esquema burocrático Con manías Con una serie de prácticas Que han sido Las que han llevado A esa sociedad Al punto en que hoy estamos Por tanto Ya vamos a tener Una experiencia ganada Para cuando podamos Tener un edificio Una sede Locales Aulas Para poder desarrollar Esta misión Ustedes son los fundadores De un proyecto Que va a ser eterno Y que va a ser Un proyecto amplio En la sociedad cubana Esta academia Va a estar asociada A dos cosas Que van a estar Adjuntas a la academia Un centro de información ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Un centro de información De documentación E información Que sería Una especie De nuestra biblioteca ¿No? Con todas las conferencias Libros Todos los materiales Que hoy no se pueden Acceder a ellos Muchos de ellos Porque no se publican En Cuba Porque la gente No tiene acceso a internet Ahí en todos los formatos Vamos a tener Muchísima información Que va a permitir Ampliar nuestros servicios A un sistema No presencial O sea Que podamos tener 100, 200 alumnos De manera presencial Pero de manera digital A través de la red Podamos tener Miles de alumnos Bien Lo otro que tendremos Adjunto a la academia Es un centro De innovación Y Emprendimiento Se llama así Bien ¿Qué persigue? Que los alumnos Que pasen por la academia No sea Una cosa más Que pasan por la academia Y ya se van Y no pasa nada No El objetivo es que cada uno De los estudiantes De la academia Cuando salga De los tres ciclos Salga con un proyecto Un proyecto Que puede ser social Que puede ser económico Que puede ser político Que puede ser en el campo De la prensa Que puede ser En lo que él escoja En lo que sea bueno La academia Somos más Lo va a apoyar Para que lleve adelante Ese proyecto En su territorio Y para que aplique Incluso A sistemas internacionales Que hay De apoyo A determinados proyectos De promoción civil En fin Por tanto se va a ir Con todas las herramientas Para desarrollarlo Y sobre todo Con las capacidades internas Para hacerlo Con el conocimiento Entonces Ese es en esencia El proyecto De la academia 1010 Que estamos empezando hoy Cualquier otro detalle Bueno Se los iremos Aclarando en el camino Para eso estamos hoy aquí Ahora les presento Ponte de pie por favor Joana Colombie Máster en ciencias De la educación Licenciada en Unas cuantas cosas Que si empezamos a mencionar Nos coge la tarde Una persona Con una vasta experiencia En el campo De la educación Al frente de escuelas Al frente de municipios En su rama Y que va a estar 24-7 Con ustedes Porque Joana también va a ganar Experiencia En este ciclo formativo O sea aquí estamos Para enseñarle a ustedes Pero también de ustedes Durante esta semana Vamos a Extraer Cuáles son Las mejores métodos Las mejores prácticas Como ustedes Aprenden más rápido Como se sienten mejor Para En los próximos ciclos Ir resolviendo Los problemas Que se nos puedan dar En este primer ciclo Entonces por eso Es muy importante Que nosotros Hagamos nosotros Y ustedes El máximo esfuerzo Con la máxima disciplina Ella les va a hablar De todo El programa de estudio Cómo hacer las cosas Pero Todo lo que debemos entender Es que esta semana Es una semana Para dedicársela 100% A esto que vamos a hacer aquí Concentrarnos bien Para tener El mejor resultado Entonces bueno Tenemos también Hoy acá con nosotros Además de Una representación De los estudiantes Porque creo que faltan Dos o tres Que se van a incorporar Por cuestión de logística Del transporte Y no pudieron estar a tiempo Tenemos acá Una representación También De nuestro claustro Y nos Nos llenamos de orgullo De recibir nuevamente Al profesor Wilfredo Ballín A su esposa También abogada Esperanza Y que van a estar acá Igual cualquier criterio Que quieran compartir Y demás Ballín me comentaba Que era interesante Tener un contacto Con los estudiantes Antes de la clase Y acá yo ahora Va a presentar Algo que hemos preparado Nosotros Para tener una información De antemano Y dársela A todos los profesores Para que lleguen a la clase Conociéndolos más a ustedes Entonces bueno Sin más Lo dejo con Joana Bueno Realmente Habíamos ya soñado Con este momento Hemos ideado este momento Y pensaba ahora En Martin Luther King Cuando en su contexto Dijo yo tengo un sueño Él tenía un sueño Él tenía un sueño Pero no se quedó pensando En que tenía un sueño Sino él hizo Todo lo que tenía que hacer Para lograr ese sueño Las personas Generalmente soñamos Soñamos con muchas cosas Pero no es soñar Lo que hace Que el sueño Se haga realidad Sino es ir dando Pocos pasos Pocos pasos Hasta lograrlo Ustedes no se imaginan La cantidad de pasos Que hemos tenido que dar Para llegar a este momento Pero al fin hemos llegado Y lo hemos hecho Con todo el amor Con todo el deseo De que sea para ustedes Un tiempo agradable Quizá usted tenga la idea De que la escuela Es un lugar rígido Un lugar donde uno No se puede mover Ni por un lado para otro Donde no se puede hablar No Nuestra academia No es eso Nuestra academia Tiene que convertirse En un lugar En primer lugar Donde todos seamos familia Donde podamos aprender Y aprender O sea aprender A hacernos De aquellas cosas Que nos van a servir Para nuestra vida En el área política En el área social Donde de una u otra forma Podamos desarrollarnos Y nosotros queríamos Estar compartiendo Esta idea con ustedes Sientan que nosotros Somos su familia Que con los profesores Queremos estar cerca de ustedes Cualquier necesidad Cualquier situación Se pueden acercar a mí Si no está en mis manos Pues buscaremos La forma de resolverlo Si le duele la cabeza Y no hay duro Algina Pues bueno Tendré que ir corriendo Al policlínico Y buscar una receta Pero que quiero que sepa No se calle nada Si usted tiene algo Sienta que En esta escuela Estamos para aprender Todo de todos Entonces es importante Que con ese mismo nivel De relajación Con que queremos Que se lleve la escuela En el sentido De que no tengamos Una presión En el aprendizaje Sino que lo hagamos Con gusto Con el deseo de aprender También sepamos Que hay disciplina Que debemos cumplir Sobre todo Nos gustaría Compartir sobre El horario docente Que tenemos planificado Un horario Que es bastante flexible Pero que debe cumplirse Para que podamos Lograr nuestro objetivo O sea Formarnos Capacitarnos Requiere también disciplina Tenemos la idea De que estemos Llegando acá A las ocho y media De la mañana Entre ocho y media Y nueve Pues vamos a tener Un tiempo de organización Orientaciones Y cualquier otra cosa Que pueda ser necesaria Porque ustedes saben Que planificamos Pero hay cosas Que hay que ir Ajustando Según Vayamos desarrollando Los días En el horario De la mañana Vamos a tener Tres conferencias Tres conferencias De una hora y media Cada una Con un tiempo De media hora De receso Intermedio De doce De doce y media A una y media Tendremos el horario De almuerzo Y por la tarde Vamos a tener Dos conferencias De una hora Ya después De este tiempo Que puede ser Conferencia O puede ser Alguna actividad Extracurricular Podemos tener Alguna actividad Por la noche Pero que queremos Que usted pueda En el horario De la noche Después de las seis De la tarde Que usted vaya Coma Se bañe Que usted pueda También un poco Que digerir Las cosas Que usted ha ido Aprendiendo Durante el día Que usted pueda Releer las cosas Que usted pueda Pensar Bueno y que Que me quisieron Transmitir con esto Pero también Que ustedes puedan Compartir Porque compartir Como compañeros De estudio Nos va a ser muy bueno También en nuestra Vida política Tener compañeros Que nos ayuden Que nos ayuden A seguir adelante Nos va a ayudar En nuestro caminar Y esto es importante Que lo sepamos Entonces Vamos a estar trabajando A partir de mañana Todos tienen su horario En las carpetas Miren el horario Para que ustedes Vayan viendo Cualquier duda Pregúnten La vamos a ir aclarando Ahora Mañana lunes Estaríamos comenzando En el horario De la mañana Con nuestro profesor De comunicación Y oratoria Acá el presidente Del movimiento Que ustedes saben Que es lo que es La oratoria Le encanta Pues él nos va a enseñar Un poco acerca De la necesidad De la comunicación En un político Y la comunicación No estamos solamente Hablando de hablar Sino lo que implica La comunicación En el más amplio sentido De la palabra Y algunas reglas Imprescindibles Para tener Una adecuada oratoria Lo cual es esencial En alguien que quiera Dedicarse O por lo menos Tener una incidencia En la vida política De su país En el horario De la tarde Pues vamos a tener A nuestro estimadísimo Profesor Wilfredo Ballín Él va a estar Trayéndonos En esa ocasión Elementos de derecho De más está decir La importancia Y necesidad De que nosotros Tengamos nociones De derecho Lo hemos hablado Lo hemos compartido Hemos experimentado Situaciones En las cuales Nuestras carencias En el conocimiento Del derecho En el conocimiento De las leyes Han llevado A que seamos víctimas De determinadas situaciones Que no ha habido necesidad De que sucedan Después de esto Vamos a tener El visionado De una interesante película Hasta ahora No le vamos a decir Cual es La vamos a dejar De sorpresa Para ese momento Pero queremos también Que tengamos el visionado Es el tiempo En que vamos a ver Una película Vamos a compartir Sobre esa película Las experiencias Que pueda traerle Que hayan tenido similares O que Que le transmite Esa película A usted El martes En el horario De la mañana Tendremos la asignatura Introducción al periodismo Que la va a dar Reinaldo Editor De De catorce Y medio A veces Nos gusta escribir Y no tenemos noción De cuáles son Los géneros periodísticos Por ejemplo Cuáles Cuáles elementos Hay que tener en cuenta Para una adecuada redacción Todo esto Nos lo va a transmitir Reinaldo Y creo que son Si ustedes van viendo Son cosas necesarias Son cosas interesantes Asignaturas Que nos van a Que van a captar Nuestro interés Y nuestra atención Por la tarde Va a estar con ustedes Una profesora Impartiendo su introducción A la política Es introducción A la política Es mire Si nosotros Pretendemos dar Todo lo que se da En política No vamos a tener Ni cinco años de estudio Para poder saber Todo lo que hace falta saber En introducción a la política Nosotros queremos En introducción a la política Esencialmente dar Algunos elementos básicos ¿Por qué? Porque como decía El presidente En el segundo ciclo Y tercer ciclo Pues vamos a ir desglosando Algunos elementos De la política Que están dentro del área De la asignatura política O ciencias políticas Que son necesarios Pero son más profundos ¿Qué vamos a dar En introducción a la política? Pues bueno Yo les voy a estar hablando De los elementos fundamentales En los cuales se sustentan En cuanto a términos Definiciones En cuanto a historia Surgimiento y desarrollo En cuanto a elementos De políticas públicas Políticas en sentido general Que son necesarios De conocer Por lo menos En el elemento básico Para un político Después estaremos trabajando Geografía y geopolítica Muy interrelacionados Tanto la geografía Como la política Que vamos a dar anterior Con la geopolítica Y vamos a ir un poco Aprendiendo ¿Qué es la geopolítica? Y cuál es la La incidencia ¿No? Que tiene hoy O en el mundo Actual La determinada Lo determinante Que es En muchas decisiones Que se toman Y en Y en muchas situaciones Que tenemos hoy en el mundo Se deben precisamente A elementos geopolíticos Que en los cuales Está circuncrito el país El miércoles Estaremos Recibiendo Una interesante asignatura Que se llama Antropología Sociología Y política Nos las va a dar Una Antropóloga Llamada Miriam Zelaya Ella va a estar Compartiendo con nosotros En el horario de la mañana Y va a estar Un poco Introduciéndonos también En estos elementos Que son necesarios Para poder Trabajar la política En el horario de la tarde Vamos a estar Recibiendo Un tiempo De apreciación Del arte Y de la cultura Es decir Elementos Mínimos En cuanto Cómo poder Apreciar El arte Y la cultura Sobre todo En la parte De las artes Plásticas Y de la música Y después Vamos a tener Una conferencia Más que conferencia No es conferencia Es una especie De taller De práctica De reanimación Cardiopulmonar Primeros auxilios ¿Por qué? Usted se imagina Que usted está En una situación Determinada Y no conozca Qué hacer Con una persona Que tiene un paro Cardiorespiratorio Está delante de usted A veces son cosas Que no nos damos cuenta Pero son cosas Importantes Que debemos saber Para la vida Entonces Esta conferencia Nos la va a estar Este taller Nos la va a estar Ofreciendo El doctor Carlos Él va a estar Trabajando con nosotros Primeros auxilios El jueves En el horario de la mañana Pues vamos a volver Con el profesor Ballín Él nos va a estar Dando en esta ocasión Elementos de economía Ya ahorita Eliezer un poco Que hacía referencia A la necesidad De que tengamos Por lo menos Un dominio Mínimo De cuáles son Los elementos Dispensables Por lo menos En los aspectos Terminológicos De la economía Tanto de la macroeconomía Y quizás Algunos elementos No se profeden En microeconomía También En el horario De la tarde Pretendemos Hacer un recorrido Por la Habana Vía Es decir Poder visitar Algo museo Que ustedes puedan Conocer Algunos elementos Arquitectónicos De esa área Que nos ayuden A apreciar También un poco Lo que dimos En apreciación Del arte O sea Puede ser Un momento bueno Para esparcirnos También Pues todo No va a ser Como dijimos No va a ser Una escuela Donde no va a haber Recreación Queremos tener Este tiempo también El viernes En el horario De la mañana Para los que Se están afilando Los dientes La plaza de la cerveza No está incluida En el recorrido En el recorrido Ay, ni estaba ya En el horario De la mañana Del viernes El profesor E historiador Fernando Damaso Nos va a estar Dando una panorámica Una visión panorámica De la historia De Cuba Y Universal Digo lo mismo Tratar la historia De Cuba Y Universal En cuestión De tres horas Es imposible No es que Es imposible Pero sencillamente ¿Qué queremos? Que usted Se vaya motivado A seguir estudiando Cosas que no vamos A tratar ¿Qué vamos a tratar? Hechos fundamentales Hechos que marcaron La historia Hechos que determinaron Cambios de época Porque ustedes dicen Bueno ¿Y qué es eso De la época moderna? ¿Qué es eso De la época contemporánea? Bueno, pero Hechos fundamentales Hechos que marcaron La historia Entonces esos Esos que marcaron La historia Son un poco Lo que vamos a tratar Yo no sé Si usted se ha dado cuenta Que todas estas Haciendas Dirán ¿Cómo nosotros Nos vamos a meter En la cabeza Tantas cosas En una semana? No, no No queremos Que usted se meta En la cabeza Tantas cosas En una semana Queremos que usted Se vaya motivado Que usted se vaya Como que le quedó Corta la semana Como que quiere Quedarse otra semana Más Pero no tiene La que lo vamos A dejar aquí Aunque usted quiera No se queda Porque el día Sería Ya usted Usted lo ve así Y él te dice ¿Y cuándo se acaba Esta semana? Pero que se quede Con ese deseo Mira A veces uno A veces uno va a la escuela Y lo que tiene deseo Es que se acabe El turno de clase Y dice Bueno, ¿y cuándo Se va a acabar? Pero nosotros Queremos que usted Se quede Con el deseo De que no se acabe De que se le quedaron Cosas Que no pase Como con los policías Que vienen Para la Baja A trabajar Y ya después Bueno Ese es un problema Que tenemos Todos los orientales ¿No? Cuando llegamos a La Habana Ya no nos queremos ir Por eso yo me aparezco Siempre con dos o tres maletines Por si alguien me dice No, para que te quedes Por acá Eso Entonces Y ya en el horario De la tarde Tendremos el cierre Del primer ciclo Vamos a tener Un cierre agradable Bonito De compartir también Pero cerrando Este primer ciclo De la academia Cerrando el ciclo Pero no cerrando La academia Se va a quedar Durante este periodo Vamos a seguir Trabajando a distancia Usted va a tener Un proyecto En el cual trabajar Ya desde el primer ciclo Usted va a ir pensando Que proyecto Yo voy a hacer Voy a profundizarlo En el segundo ciclo Voy a terminarlo En el tercer ciclo Porque durante el periodo Interciclo Pues nosotros Tenemos la idea La pretensión De estarles visitando También en sus provincias De estar compartiendo Que usted sea La academia No se va a quedar aquí Entonces ya en el horario Después de las 4 5 de la tarde Pues ya Se acabó la academia Ya no había más nada Y hay que regresar A la provincia Miren que a mí me duele Cada vez que yo tengo Que regresar Pero bueno Me tengo que ir Si no me botan Ya tenemos los pasajes En el tren De Guantánamo Dicen que nada más demora 3 días En llegar a la turno No Entonces Alguna duda Respecto al horario docente Fíjense que estamos Ya después de las 6 de la tarde 7 Ya usted va a irse Va a comer Se va a bañar Lo de bañarse Por favor Yo ya se lo he olvidado Lo de bañarse Voy a hacer la aclaración Yo sé que hace frío Yo sé todas esas cosas Yo sé que a ustedes A veces les gusta volar los turnos Pero hay que bañarse Y descansar Fíjense que le estamos Dando oportunidad Para que usted converse Pero también descanse Porque queremos Que al otro día Cuando usted llegue Usted llegue con deseo De aprender Porque si se pasa La noche entera Haciendo No sé Lo que usted quiera Va a estar cansado Al otro día Entonces es importante El tiempo de descanso Que recuperemos fuerzas Y que volvamos entonces Cuando vemos brillos Al otro día Entonces Nosotros teníamos previsto O sea Cuando hicimos las matemáticas 10 estudiantes Tantos días 10 profesores Hicimos todas las matemáticas Y conseguimos la mitad De esa matemática Para atraer a la gente Por eso En vez de 10 días Esta vez vamos a hacerlo 5 días Para economía Estaba previsto Que fuera un día entero Ahora tuvimos que Tener Media sesión de economía Por tanto Va a ser más introductorio Todavía Me comentaba acá El profesor Dice Bueno yo tenía previsto Dar un montón de cosas Vamos a introducir Un poco más Pero depende de eso Y es una de las habilidades Que ustedes Como líderes Deben salir de aquí Entrenados Y conociendo eso Una cosa es soñar Yo creo que todos los cubanos Estamos llenos de ideas Procedermente Todos los ciudadanos Del mundo Estén llenos de ideas Pero muchas veces Lo más difícil Es cómo llevar a cabo Esa idea Y hacerla sostenible En el tiempo Que es otra cosa A alguien se le ocurre Un boom Y la metemos mano Sí pero Cómo haces eso mañana Cómo lo haces pasado Cómo se autosostiene Entonces Este ciclo Que vamos a hacer Tiene un alto carácter Promocional ¿Por qué? Porque hasta ahora Lo que nosotros Le fuimos presentando Por ahí a las universidades Y a las cosas Era una idea Pero cuando tú No tienes experiencia En esa idea Mucha gente dice Bueno pero ¿Cuántos cursos Tú has dado? No este es Nuestro primer curso Bueno No es lo mismo Darle un apoyo Financiero Logístico Donarle computador Hacer cosas A alguien que no tiene experiencia Que a alguien que ya ha hecho algo Por tanto Este ciclo Persigue también Ese carácter promocional De hecho Poder demostrar Ya que no es una idea Sino que es algo Que pudimos llevar a cabo Con un recurso Que cuando las instituciones Lo vean Dicen ¿Pero con esto Ustedes hicieron eso? Sí Sí lo hicimos Porque además Hubo parte del esfuerzo personal De cada cual El movimiento Y la cosa Y logramos hacer esto Por tanto Los próximos ciclos Estamos abogando cada vez Por tener un mejor Confort de estudio ¿No? De clase Ahora tenemos una libreta No sé qué A lo mejor Sabre Dios Y para el tercer ciclo Tenemos una memoria Un tablet No nos comprometemos Porque estamos en eso Pero que sepan Que un poco Estamos buscando Que cada vez más Sea mejor Pero decidimos esta vez Aunque no pudimos Conseguir los recursos Para lo que queríamos hacer Dimos vamos a hacerlo De todos modos Porque lo que no podemos quedar No es sin hacer nada No podemos hacerlo 10 días Vamos a hacerlo 5 días Porque a partir de ahí Se empiezan a abrir también Más puertas En la clausura De la academia Nosotros vamos a hacer Algo que también Es una clase No solamente es un reporte Sino que es una clase Vamos a hacer aquí El análisis del presupuesto De la academia Es una práctica Les garantizo Que en los movimientos políticos En Latinoamérica Bastante nuevo Nosotros vamos a rendir cuentas Los líderes de la academia Y a compartir con todo el mundo Como nosotros ejecutamos El presupuesto de la academia Cada detallito Pero para que hacemos esto también Para que ustedes Que son también los líderes En sus provincias En sus municipios Como coordinadores Del movimiento Somos Más También incorporen Esa práctica de transparencia De no hay por qué andar En la ocultadera Ni en la historia Cuando un grupo de personas Se compromete A llevar adelante una idea Cada uno adquiere Compromisos Pero también derechos Y el principal derecho Que tiene un miembro De Somos Más Es a saber perfecta Y claramente Cómo nosotros planificamos Con qué recursos Con qué hacemos las cosas Y cómo lo gastamos ¿Y por qué? Porque nosotros queremos Que cuando seamos gobierno En el futuro Porque lo vamos a hacer Eso está asegurado Lo vamos a hacer No vamos a tener Un gobierno oscuro Como el que tenemos hoy Que nadie sabe aquí Cuál es el presupuesto De un ministerio Ni cuánto hay Ni de un municipio Nadie sabe cuál es el presupuesto Nosotros confiamos Nosotros confiamos Nosotros confiamos en un gobierno Abierto Que los ciudadanos Fueran fiscalizar Cuánto es el presupuesto Y en qué se ejecuta Y no solamente fiscalizar Opinar Participar Y hasta decidir Cómo se ejecutan los presupuestos Entonces eso queríamos Dejarlo claro Tengo 44 años Tengo 44 años Soy casado Tengo tres hijos Soy médico de profesión Y soy pastor también Actualmente en Agüe Grande Matanza Hace Casi un año Pertenezco a Movimiento Somos Más Y es un placer Un privilegio Estar aquí Con ella con esa presentación No hace falta la clase mañana Mi nombre es Fran Rojas Tengo 38 años Soy de Limonar Matanza Soy licenciado en San Marí Y trabajo en la Universidad de Matanza Y soy miembro de Somos Más Desde agosto Gracias Fran Mi nombre es Roxana Alia Santi Esteban Tengo 48 años No pensé que fuera obligatorio Así que lo veo Que todo el mundo se lo está diciendo Este Soy graduada de dibujo arquitectónico Y miembro del Movimiento Somos Más Yo si no voy a decirle edad Para que lo sepa En serio Bueno Yo me llamo Aini Almanza Soy técnico medio En economía Trabajo de dependiente En una panadería Tengo una hija Que es licenciada en Derecho Militante del partido Eso se llama democracia Y soy Eso dos manos No sé qué tiempo hace Porque yo ando con ella Que es la mala cabeza Que ya me lo dijeron Hace mucho tiempo Es la que me enredo Es la que me enredo Mi nombre es Gusto Per Soy fotógrafo Tengo tres hijos En vivo Más muy grande Y lo que tenés para su mamá Hace más de los cuatro años Gracias Justo, ¿verdad? Sí, justo Bueno, mi nombre es Alessi Gámez Tengo tres hijos Soy casado Soy miembro de su fundación También soy miembro de un iglesia metodista Y soy tatuado técnico medio de electrónica Además de administración de redes en software libre Gracias, Alessi Y otras cosas Bueno, mi nombre es Pedro Pablo Caló-Lajaje Soy de la altura Uno de los hijos Soy barbero Y aprendí con algo de miedo Hace alrededor de tres años Y bueno, es un privilegio Un placer poder estar acá en la cadena Y compartir todo este tipo de vivencia con ustedes Y aquí estamos Gracias, Pedro Me llamo Ricardo Díaz Rómulo Me gradué de técnico medio de conducción civil De tránsito aéreo Y fui trabajando allá en MOA Soy natural de MOA Y hemos sido de año viviendo aquí en la banda Y bueno, hace más de un año Un año y cinco meses Soy miembro de Somos Más Presente mi presentación También conocí a Rosy Luego fui a conocer a Rosy Y el curso de consultación de la avanzada Y bueno, actualmente me desempeño como músico Y también un poco de pintura Ahí en La Habana Vieja Independiente, es decir Como cuenta propicia Y acá estoy con ustedes Gracias, Romulo Mi nombre es Javier Rómulo Soy conchero ahora, actualmente Soy técnico más informático Tengo una niña Soy casado Soy... ¿El nombre es moneda? Para si soy cotizado Mi mujer es celosicia Entonces También soy, soy algo de goñadería Y es un poco de beneficio Me da un trabajo Quiero mudarme para La Habana Muy importante Acepto cualquier huequito ahí Que no pueda colar Gracias ¿Y el nombre de la ponchera? Ah, y la ponchera El nombre de la ponchera es Los aldeanos Digo, los aldeanos Un poco protestantes No, primero buenas tardes Mi nombre es William Alpinosa Ceballos Tengo 34 años de edad Especialista en mando táctico De la logística Graduado en una escuela militar Interarma José Maceo Santiago de Cuba Y también licenciado en inglés Me gradué Vengo a inglesa En la escuela Pepito Tey Escuela pedagógica De la ciudad de La Astuna Ya casi llevo un año Siendo parte de la familia Somos más Lo cual para mí Es un gran orgullo Y aquí estamos Y actualmente El mejor carpintero De la ciudad de La Astuna Ajá Bueno, yo me llamo María Esperanza Rodríguez Bernal Tengo 55 años Soy abogada Pertenezco a la Asociación Jurídica Cubana Formo parte de la Junta Directiva De la Asociación Y también estoy trabajando En este momento En la filial de La Habana Muchísimas gracias Por nada Bueno Mi nombre es Wilfredo Ballín Almeida Hice Derecho y Economía En la Universidad de La Habana Vivo en La Habana Ella es mi esposa Hace ocho años Creé la Asociación Jurídica Cubana Con un grupo Bastante numerosos de abogados Que están diseminados En distintas provincias del país Y hace un tiempo Ya conozco acá El señor Que siempre me involucra En su esposa Siempre de una forma u otra Me involucra Entonces Contento de Bueno De conocernos Y vamos a ver Que tal nos van con las clases ¿Sí? Gracias profe Mi nombre es Eliezer Ávila Sicilia Pero hoy lo voy a decir completo Eliezer Lázaro Ávila Sicilia El Lázaro Porque mi papá nació El 17 de diciembre Entonces ustedes saben que antes Nos ponen así Soy ingeniero en ciencias informáticas Tengo el honor de presidir El movimiento Somos Más Y bueno Voy a estar acompañándolo Insistentemente A lo largo de esta semana Bueno Mi nombre es Joana Colombiagra de Peralta Soy santiaguera Vivo en Camagüey Y aspiro a vivir en La Habana No, no Eso es broma Oye Eso ha salido reiterado Eso es broma Es que No, no Es una broma reiterada Tengo Casi 42 años Estudié Dos o tres carreras Que he podido utilizar Para servir en varias áreas Ahora Soy la directora de la Academia Somos Más No estoy casada Y no tengo la cantidad De hijos que he visto Que tienen los muchachos En el movimiento Somos Más No nos va a matar uno solo Como puedo decir Entonces Pues Esa es mi presentación Bueno Muchísimas gracias Ahora Que ya nos hemos conocido un poquito Vamos a disfrutar Por unos minutos De nuestro músico Que nos va a deleitar Con algunas melodías Que nos va a dar Es una reflexión Acércate Conéctate Si llevas una duda Conéctate Libérate Libérame Tiempo de aventura Conéctate ¡Ay, quiero tu conexión! Ahora